¡Eso! Un pelo más hermoso, que viví yo contigo, los detalles, las cosas, me hacen recordarte Ahora voy a marcharme, ya tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, me hiciste feliz, en tu adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, por la tarde olvidarte Si tú quieres mi amor, eso a mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Porque podrás borrarme de tus redes sociales, sacarme de tu mente, pero de tu corazón, ¡eso nunca chiquitita! De lo más hermoso, que viví yo contigo, los detalles, las cosas, me hacen recordarte Ahora voy a marcharme, ya tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, me hiciste feliz, en tu adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, eso a mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Un saludo grande, para Toñito, como lo baila ya los laureles, mijo Dinastía Panchera ¡Gracias! 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 Gracias.